Hace tan solo tres años parecía imposible ordenar la ciudad de San Salvador. Pero con gran esfuerzo y planificación, ya logramos ordenar 140 cuadras de un total de 340 que encontramos ocupadas. Pronto iniciaremos la construcción del moderno Mercado Libertad. Y tenemos locales que estamos adaptando para que cada vez más comerciantes y artesanos estén bajo techo. Y San Salvador esté cada vez más ordenado. Sé que cuento contigo. ¡Votemos por San Salvador!